Antes que no vieron todo, ya recuerdo que no hay que hacer una persona que hace. No hay que estar en la cara, así estamos todos, así de que no hay que hacer una situación. Creo que si en algunos ya ves que si no hay que terminar con la familia, hay que creer en el ser humano como un bello esperanza, como hay que hacer, que no hay que organizar y escuchar esta semana. Yo voy a decir que una vez voy a ir conmigo, que me quise pagar, a vos de seguir las cuentas y las preguntas, que es concierto, que es con un capítulo, que es una persona que nos va a dar una situación. Hay que hacer mucho amor, mucho cariño, mucho trabajo, que es apuntado en casa del país de Chile, entonces esta novena tiene 9% de extradores, ha sido muy difícil, ha sido muy duro, pero todos estamos, como les fuéramos un proyecto, así estamos, estamos muy apuestos, con el corazón muy, muy, muy chingados. Señora, qué gran viana, estamos viendo. Sí, es una bruja horrenda. Sí, una bruja horrenda. Los que tienen mucho jugo, los que saben hacer esto. Me gustan mucho, porque son los personajes oscuros, son los que me divierten, además de que son los que le dan la salivita, ¿no?, a estos. Porque, pues, había una vez un par de amantes. Ajá. Claro. Sí. Oye. Si no hay antagonistas alrededor, ya habíamos, ya habíamos estado mal dicho, somos varios, pues, eh, con eso yo creo que hay suficiente salsa. Sí. Hoy, hoy para ustedes, una de las grandes chicas. ¿Crees? Pues, me siento, como digo, broma, con eso que me estás diciendo. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Sí, sigo en México, sábados y domingos. Por el momento, pues, las mismas grabaciones, como hasta los momentos recién. Sigo en teatro, estoy trabajando. Presente. Sí hay que hacerlo, ¿verdad? No hay charla. Claro. Hay que darle, no hay que quitarse. Hay que darle. De lunes a domingo yo dormiré cuando me guarde. Ajá. Precisamente porque es de las grandes villanas del país. ¿Cuál es el reto que tienes con esta persona? Que me la crean. Que lo crean. Que vean eso. Eh, 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 que el músico siempre se siente satisfecho que le cambió de una escena de música. De eso se trata. De eso es lo famoso. De ver que el músico se va, satisfecho de un teatro, o termina un programa, o así queda. Nosotros no estamos para educar. Nosotros no estamos para, para nada más que para distraer a alguien. ¿En estos sitios, ¿crees que la metaburía no tiene siempre de poder y van a romper? No creo. Realmente no estamos a esos gramos. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona muy contenta, si no está y no me gusta eso. Ay, es muy feliz. No me gusta mucho eso, ¿no? Yo soy más, amo el género masculino con toda la calma. No queremos sin ellos, ¿no? Nos moríamos. Pero, este, somos mal de sal, muchachos. Nosotros también. Entonces, pues, las relaciones humanas, eso es lo complicado. No, no creo que sea una novela, me gusta, ¿no? Señora, usted siempre interesa, ¿es una cuestión eso para preparar, o para, o para, quedar completamente satisfecha con el género? Tú, eres como, un motorcito con muchas botones. El director decide que te pasas a tocar. Entonces, uno da, se te dice, por ahí va, sí, no, o nos sorprende, si no te la compro. Eso es un juego de juego. Ayer le dice también, ay, fíjate que me trato muy bien, no he tenido la suerte de ver otras compañeras a, decir, escuchar las ganas, no, la gente me quiere. Tengo suerte, porque he hecho unas incongresas, muchas personas que es así, hay para matar, y siempre me van bien por el mundo. gracias, por saber que sí, es actuación. Me voy a luchar un día, verdad? O sea, ¿dónde hay miedo? No, la verdad, no, prefiero no verte, porque, sí, la verdad, prefiero no ver, porque, creo que los actores debemos esperar a que el médico nos diga cómo está el trabajo. Si tú te dedicas a verte, eh, tú eres inconsciente de ti mismo, y entonces dices, ay, no, eso no porque se me ve papada, ay, eso no me voy a mover así porque, y eso no, no, no vale, yo creo que tienes que perder miedo al ridículo, a, dejar tu ego, en el camerino, para salir, de cara lavada, y despeinada, y, ay, y en esas manchas, pero es el personaje íntegra. ¿No sería como felicidad a favor de los retritos, de las demás historias que se harán de otra vez? No, obviamente no lo estoy, pero, siendo parte de, un sistema, en donde, no hay opción, lo que buscas, mejor, como director, como director, es que, respetando la columna vertebral de una historia, logres contarla de otra manera, ese es el reto, sentir que, porque, al final de cuentas, todas las historias son Robin y Julieta, todas son, el amor imposible que se logra al final, los antagonistas, la sangre, etc., la misión, entonces, entonces, si todos, si nos vamos a eso, todos son unísimos, pero es como lo cuentes, entonces, esa es nuestra responsabilidad, y ese es el reto que tenemos que ver con nosotros. ¿se va a hacer el manateal próximamente también? Sí, sí, lo van a hacer, pero yo, la verdad, no soy fanática de otros, pero, la que no las vio, la gente te cuida, esa vez son los que nos caigan las todas, o sea, no hay escenas que me gustan, no están viendo los otros que nos hacen eso, entonces, ya son, es una generación, ya una década es, ¿no? Entonces, porque las nuevas generaciones, vean lo que es el manateal, en otra versión, porque produjeron como mamata esta vez, va a estar de menos, no, pero te digo, o sea, por ejemplo, nunca tocaría, eh, nunca, espero que alguien, tenga el respeto de poderse, en el hogar, a todas nos dicen, que si queremos hacer, oye, la misión, te hace decir, sí, yo quiero la misión, no, 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 Gracias.